Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, primero de marzo del año 2018. Gracias a Telenor, gracias a todo el equipo de mañana, les damos a ustedes la bienvenida a este subprograma. Gracias a Telenor que en el canal 10 nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná, al canal 14 con la novia del Atlántico Puerto Plata, al canal 41 con la olímpica ciudad de La Vega, al canal 42 con Sánchez Ramírez, al canal 17 a través de Televiaducto, con la provincia de los presidentes Payat, Moca y para todo Estados Unidos, en el 1014 a través de Canán y para todo el mundo Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los hermanos dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros compartiendo estas dos horas de trabajo especialmente para ustedes, con noticias interesantes, comentarios, actualidades nacionales, locales e internacionales y todo el que hacer en este mundo globalizado. De inmediato vamos a compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED, que para el día de hoy nos dice que tendremos un tiempo estable, ya la vaguada se ha alejado del país y hay vientos con poca humedad, lo que va a provocar que tengamos un tiempo estable, relativamente estable, mucho sol, una temperatura fresca, agradable y también pocas posibilidades de lluvias. Se pueden producir algunas precipitaciones débiles en la zona de la cordillera central, en la zona oriental, en los haitices, pero la mayoría de nuestro territorio nacional va a estar sin agua, con mucho sol y temperaturas agradables. Para los próximos días se espera todavía temperaturas más agradables. Es decir, ya tenemos un tiempo en condiciones apropiadas. Estas son las condiciones del tiempo de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología para el día de hoy. Tenemos lista ya la voz de la mañana. Ya hacía falta que el agua se fuera, ¿verdad? Y nos trajera un poco de sol para calentar un poco lo que es las condiciones de toda la geografía nacional. Ya las pequeñas y medianas embarcaciones pueden también salir de puerto. No obstante, para mañana, pasado mañana, en toda la parte del Atlántico Norte, toda la costa atlántica, van a empezar a producirse fuertes oleajes. Pero eso es en los días próximos. Vamos a esperar que esto no ocasione mayores problemas. Vamos a estar con ustedes con la voz de la mañana que se titula Carrera de la Muerte. La denominada Carrera de la Muerte que se lleva a cabo los días 27 de febrero en San Francisco de Macorís se ha convertido en una peligrosa tradición. En ella participan decenas de motoristas que sin ningún tipo de protección y alguno de ellos con disfraces corren a alta velocidad alrededor de un parque del centro de la ciudad. Esta riesgosa carrera concita el interés de cientos de personas que se apostan en las aceras de las calles para observar las piruetas que realizan los corredores al doblar cada esquina, como si se tratara de una competencia profesional. Las autoridades han prohibido esta temeraria actividad, pero ha sido en vano. Por lo visto, a los que acuden a presenciar esta carrera, les fascina la adrenalina de salir corriendo cuando llega la policía, pues una vez estos se retiran, vuelven a aglomerarse en los alrededores. Tal parece que pueden más los agrescados conductores de motocicletas que las propias autoridades de tránsito, el ayuntamiento y la policía nacional. Lo recomendable es que a dicha carrera se le busque una solución inteligente, ya sea erradicándola totalmente o permitiéndola en un lugar neutral con mayores niveles de seguridad, protección para los conductores y para el público que acude a presenciar este acontecimiento. A la verdad que esto solamente se ve aquí, señores. Carrera de la muerte en San Francisco de Macorís, que se ha vuelto una tradición un 27 de febrero en cualquiera de los parques. Pero antes de entrar en detalle, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Francis, muy buenos días. ¿Qué te parece esta carrera? Buenos días, hermanos. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos permite y que nos permita desarrollarnos en él. Pedirle inteligencia emocional para afrontar todas estas situaciones. La verdad que es interesante. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permite entrar cada mañana a sus hogares a través de este su canal, de este Telenor, en el programa de mañana. Bueno. Esta carrera de la muerte, Francis. Mira, estuve conversando. Yo me estaba riendo de mucha hora. Estuve conversando con... Pero me dijeron que tú estabas ahí. ...con uno de los directores de AMET aquí en San Francisco de Macorís, el mayor Peralta. Y la verdad es que hicieron ingentes esfuerzos por quitar la carrera de la muerte donde lo hacían, en el Parque de los Mártires. No, en el restauradores. En el Parque de los Restauradores. Y luego, ya que lograron eso junto con la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Dirección de AMET. Entonces, los jóvenes se ubicaron en este parque. En el Policarpio Mora. En el Policarpio Mora. Y empezaron esta carrera. Para que ustedes tengan una idea. Siempre, casi siempre que se hace esta carrera, hay personas heridas y hay personas muertas. Entonces, para prevenir eso, se estaba tratando de evitar que las realizaran. Y aquí en este parque, Policarpio Mora. Entonces, las realizaron. Y cuando la Policía llegó, pudo apresar unos cuantos que quedaban. Gracias a Dios, no hubo mayores consecuencias de heridos o muertes. Lo cierto es que continúan con esta práctica. Una decisión inteligente sería que en una pista de motocross, pues vayan allá y hagan su competencia. Pero parece que ahí no le da, no lo motiva, porque necesitan que la gente lo vea así en lugares públicos. Y también ellos quieren como sentirse perseguidos por la policía, será, ¿verdad? Para empezar entonces el proceso. En otras ocasiones, por eso viene el nombre de carrera de la muerte, es cruzando vías, por ejemplo, cruzando la avenida Libertad, a todo lo que da, sin importar que venga. Simplemente jugando unas roletas rusas, Francis. Y cruzar a todo lo que da, por cualquier intercepción, no importa quién venga, sin mirar quién venga. Desafiando la muerte. Por eso se llama carrera de la muerte. Mira, es pintoresco, es folclórico, ver como individuos atentan contra su propia vida y con la vida de los demás, porque se deslizaron muchos. Sin un chinde mentiole de Francis. Gracias. Gracias a Dios que no pasó a mayores. Pero esto se ha vuelto una tradición y que los, si te figuras, no hay calificación de máquina ni de, es simplemente todo el que tiene la, el descelebrado, la descelebrada idea de meterse. Se mete. Se mete. Lo que sí que la autoridad debe de preservar en todo momento al ciudadano. Aún, miren, figúrense ustedes, aún cuando el ciudadano burla su propia seguridad. Porque esto es burlar su propia seguridad. Todos somos responsables de nuestros actos. Y con estos actos, aunque ellos estén disfrutando, se pueden convertir en un momento, en un peligro para los que están alrededor viendo y en un peligro para la propia vida del conductor. Yo entiendo que ciertamente deben buscarle una vía que cada año esto no se produzca más que en lugares apropiados y buscarle. Yo tengo entendido que aquí hay una pista muy interesante de motovelocidad. No, y si la quieren hacer en el parque, que sea legal y que la hagan bajo los régimen de seguridad. Tenemos un contacto, Francis. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Buen día. ¿Cómo está? Bien. ¿Quién nos habla? Nosotros estamos, o sea, es una persona que es comerciante del mismo parquecito. Es para informarle que tenemos como una semana, una semana y pico, unos niños, porque son realmente unos niños que no llegan a 18 años, ninguno, armados con cuchillo y otro tipo de armas. ¿Y dónde es eso? En el mismo parquecito que se está iniciando, que se inició la carrera en esta semana, o sea, en el día siguiente de ayer. ¿En el policarpio, Mora? Sí, señor. Entonces, es para que manden una patrulla todas las noches a ver cómo pueden resolvernos este caso en este sector ahí, por favor. Muchas gracias. Quiero que no lleguen a 18 años. Ellos están armados y aparte de estar armados, utilizan otras cosas, otras sustancias. Ya. Anoche cuando llamé a la policía, llegaron como a la media hora o a la hora, ya que se hubiesen ido los niños, porque son realmente unos niños. ¿Dónde están los padres y la madre de esos niños? ¿Dónde están? Sí. Pues gracias por la información. Es peligroso dejar que se convierta en un foco de perversión y de banda. ¿Qué cosa que estén intentando imitar a los más grandes? Porque es lo que están viendo en el barrio, lamentablemente. Pero la autoridad debe de poner cartas sobre el asunto. No pueden permitir y buscar la manera de que los padres de esos muchachos asuman su responsabilidad. Ahí está dada la denuncia y le vamos a dar seguimiento porque la verdad que eso no se debe permitir. Por el bien de ellos, si son niños, como usted dice. Pues a la vista de todo y al entusiasmo de todo, porque se convierte en un entusiasmo de carnaval. Fígurate tú, ¿dónde están los hombres y algunas mujeres de nuestro pueblo en un día tan especial como es conmemorar la independencia de la república y donde tenemos tantos problemas? Quizás este sea un escape. Para disfrutar y dirán ellos, pero es una vez al año. Bueno, el problema es que ponen en riesgo la vida. Ponen en riesgo la vida y es obligación. De ellos y de los que están ahí, porque no hay ningún tipo de seguridad ni de reglas. No, esto de verdad tiene que buscar una alternativa y la ciudad tampoco puede verse sin previo autorización, sin previo autorización, verse utilizada para fines que no están destinados en las calles de una ciudad. Las calles de la ciudad no son pistas de carrera. Las calles de la ciudad es para que transiten los vehículos y las personas hacia distintos lugares, no para que esté obstruido el paso. Si lo va a obstruir, tiene que ser con previo aviso y previa autorización. Es decir, que aquí hay una violación de tránsito de la ley municipal, de la ley de organización municipal, que atenta entonces contra la vida de los demás y la vida propia de quienes hacen la carrera. Yo aspiro que se dé la oportunidad, que como dice la voz de la mañana, en alternativa, pero de forma regulada, de forma regulada, de forma que se sepa que todo el que se inscriba tenga una especie de salvoconducto para la ciudad y para los que lo organizan, porque eso es responsabilidad. El que anda en esas condiciones debe estar bajo la responsabilidad exclusiva de él mismo. Pero oye lo que pasa, Francis. Vamos a escuchar esta llamada primero. Muy buenos días. Buenos días, hermano, y bendiciones para la provincia de San Francisco de Macorin. Ah, muy bien, gracias. Igual. Que veo que esa provincia, todos los días, es un escándalo mayúsculo, que mataron uno, que mataron, todos los que atrascaron, y esto yo no entiendo. Mira, eso que ustedes están mostrando, esa carrera, ¿dónde están las autoridades? Esos motores deben de agarrar a esa persona, meterlos presos y incautar todos esos motores. Mira qué pasa con las autoridades. Ellos fueron y agarraron los que pudieron agarrar. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente iban políticos y autoridades a soltarlo. Porque tenían vínculo con uno o con otros. Entonces, de esa manera, lamentablemente, el ejercicio que hizo las autoridades pierde el valor. Porque inmediatamente encuentran un padrino, Francis, y va y lo saca. Bueno, pero como dice la boda de la mañana, regular como prevención, regular como seguridad, regular como oportunidad de crecer en el carnaval y en la forma de nosotros utilizar nuestros medios y nuestros recursos. Yo creo que es fundamental que la autoridad debe planificar como todo se debe planificar, pero sobre todo establecer un mecanismo para esos días festivos en cuanto al carnaval, porque yo estoy inscrito en el de festividad para resaltar la honra y memoria histórica del pueblo dominicano en esa fecha. Que es lo que debemos de instruirnos todos, instruir a los chiquitos para que sean los principales patriotas, para que reconozcan el valor de vivir en una patria libre e independiente. No en una patria libre, como dijo Danilo Medina, y solidaria, sin importar que se está resquebrajando nuestra economía y nuestra seguridad interna y la seguridad de la frontera y del territorio dominicano. Bueno, en buena hora tenemos la oportunidad de crecer con el problema, como dijo la voz de la mañana, regular. Regular y darle a estos jóvenes oportunidades, pero organizadas, que le preserven la vida y también que preserven la vida de los demás. Así inician de mañana, manténgase ahí. Hoy tendremos a Raúl Monegro en la entrevista central. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018, con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al zapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Venga la óptica máxima visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de la cruz, frente al supermercado de Ram Porvenir. Óptica máxima visión. Ya tenemos la solución para la inseguridad de su hogar. Dele un toque de elegancia a sus puertas y ventanas con los nuevos shooters. Olvídese de los hierros y barrotes que nos hacía parecer que estábamos tras las rejas. Ya no le temo a los ladrones. Yo me siento seguro con Shooters Caribe. ¡Suscríbete al canal! Ya se acerca lo que San Francisco y toda la región estaban esperando. A partir de este 7 de marzo, comienza la gran reapertura del nuevo supermercado Porvenir. Ahora más grande, con nueva imagen, nuevas áreas, más servicios, más variedad y más barato. Con la calidad que tú mereces. Celebramos junto al pueblo con degustaciones, música en vivo e increíbles ofertas por todo el mes de marzo, exclusivas del nuevo supermercado Porvenir. La costumbre de vender barato. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo. Porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura. Tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente. Garantizando así, el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236 Aguarrandi Light La número 1 en calidad La suerte El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Guarana, guaranita, guaranera Así es, Supermercado Almanzar Tan nuestro como las guaranas Gracias por continuar con nosotros Y si usted se quiere montar en un carro como nuevo Recién traído Recién traído Y con una exquisita atención Gordo Automol Les da la jipeta y el carro que usted está buscando Gordo Automol lo atiende y no lo deja ir Sin su carro, sin su jipeta Esa que usted está pensando Si, esa misma Gordo Automol El dealer que llegó para montarte Vaya, corra hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández Y elija su jipeta y su carro Llame al teléfono 809-294-3090 Gordo Automol Gordo Automol El dealer que llegó para montarte Bueno, y tengo aquí unos amigos del Whatsapp Déjame saludarlo, buenos días Yo quiero felicitarlo Felicitarlo por su gran trabajo Mi esposo y yo somos fieles Desde Arenoso Habla Gianni y mi esposo Anderson Un abrazo a la gente de Arenoso Pues bueno Gianni y Anderson Gracias por sus consideraciones Manténgase ahí con De Mañana Porque ya se escucha La música La música de la noticia Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola hermanos del alma Hola Francis Hola hermano, buenos días Adiós la gracia hermano Así es, adiós la gracia Bendiciones, hola Fulvio ¿Cómo estás hermano? Aquí estoy esperándote Voy, voy tranquilo Fulvio Gracias a ustedes Y a todos los nordestanos Que están ya conectados con nosotros Siguen conectados, ¿verdad? En el número uno de las mañanas de mañana En este momento ya comenzamos rápidamente Con las informaciones en el ámbito internacional Miren, apresan a la ex primera dama de Honduras Acusada de corrupción La ex primera dama de Honduras Rosalena Bonilla Fue apresada ayer y enviada a una cárcel Acusada de desviar fondos De su despacho a cuentas personales Poco antes de que su esposo El ex presidente Porfirio Lobo Dejara el poder en el 2014 La ex primera dama fue apresada en su casa Es investigada por la supuesta sustracción De unos 50 mil dólares, señores Así que ahí está el momento En que es trasladada Por allá La ex presidenta de Honduras Rosa Elena Bonilla Acusada de desviar fondos A cuentas personales Ay mamá Ahí está, ¿eh? Por allá se cumple, ¿eh? En Honduras Miren, continuando entonces En el ámbito internacional Maestros marchan pidiendo aumento salarial en Argentina Vamos a ver entonces esa información Escuchemos Cuando gobierna la derecha Como lo decían acá Tenemos miseria Tenemos discriminación Tenemos gatillo fácil Tenemos desigualdad Tenemos despidos Tenemos hambre Tenemos ajuste Tenemos bien ayer a los derechos humanos Mañana No hay escuelas porque no se la garantiza el gobierno Pero van a tener su del andar Van a tener a los maestros Y nos van a tener a todos nosotros Dependiendo el derecho social a la educación Nosotros Con dignidad Mirando en las hojas A nuestros compañeros que no tienen laburo Decidimos colectivamente Rechazar la paritaria Sabiendo Que en la mochila Se quedaban nuestros compañeros Bueno ahí están los argentinos Por allá los profesores en protesta Vamos al ámbito nacional Abogado de Marlo Martínez Afirma que citará a Miguel Vargas Maldonado y a Janet Camilo Cándido Simó dijo que demostrará Que Marlin estuvo reunida con ambos Escuchemos Adelante Se reunió Una reunión política Con Miguel Vargas Maldonado Con Janet La ministra de Hoy ministra de De la mujer Y otros altos dirigentes políticos Del PRD En el horario aproximado En que se supone que murió Emery Peguero Ellos Deberían hacerlo en el tribunal Y deben hacerlo en el tribunal Y van a tener que hacerlo en el tribunal Porque cuando un testigo No importa la categoría que tenga O con el poder que se sienta O se presienta Se le cita a un tribunal Y no comparece Hay consecuencias jurídicas Bueno ahí está En tanto que Miguel Vargas Maldonado Ha dicho ¿Verdad? Tras ser cuestionado también De que él nunca se reunió con Marlin A presa en raso Que mató a su ex pareja De 16 años En Villa Duarte Ayer presentábamos ese hecho Señores Caramba Un hecho más de feminicidio Y fue apresado ese raso Ese raso Vamos a escuchar entonces Declaraciones Adelante Él alega Que le sustrajo El arma de fuego A un capitán De esa institución también En un descuido Que la tenía guardada En una gaveta Y que con esa arma Él se dirigió A la casa de la joven Con quien pretendía Resolver Sus situaciones sentimentales Que tenían Estaban separados De hace varios tiempos Parece que En el fragor De la discusión Por tratar de reconciliarse Este tomó la decisión De realizarle el disparo Que le causó la muerte A la joven Bueno Ahí está señores Caramba Lamentable Este hecho Miren ya comenzando En el ámbito local Regional Comenzamos por aquí Por San Francisco De Macorís El doctor Francisco Javier Ureña Director del hospital San Vicente Ofrece los detalles El Inasí determina Que la muerte De una embarazada En ese centro Fue por golpes Escuchemos entonces Las declaraciones Del doctor Francisco Javier Ureña Adelante En este caso Nosotros ya tenemos El resultado Médico legal En el caso Médico legal O el resultado De la autosia Se pudo contactar Que no tiene Nada que ver La causa de la muerte Con una mala práctica médica Nosotros podemos En este caso Se habla En el resultado De la misma Que la paciente llegó Con un trauma A nivel de abdomen Lo cual le provocó Una hemorragia interna Y fue lo que realmente Llevó a la muerte De la misma Este caso Ya encierra Que El ministerio público Se haga Tome rienda Del caso Y para buscar Realmente El origen Quien ocasionó Ese trauma A ese paciente Que la llevó A la muerte Bueno señores Ahí está Esa es La posición Y la información Que ofreció el hospital En el día de ayer Mediante el informe Del Inasif Se desliga El hospital De negligencia médica Y según el informe Fue por golpes Que esta mujer murió Que dicen entonces Los familiares De la señora Isabel María Belnar Vamos a escuchar Sus declaraciones Ellos rechazan Ese resultado Adelante Y estamos acompañando Como dirigente Comunitario A los familiares En los adelante Pues nosotros Vamos a dar Algún ultimátum Y detalle Sobre este caso Porque Escuchamos Que una declaración Que dieron En los medios De comunicación Mediante una rueda De prensa De que ya habían salido Los resultados De esa señora Embarazada A nosotros No se nos ha acercado Ningún forense Ni el director Del hospital Ninguna autoridad Para darnos detalles Sobre ese hecho Bueno Ahí está En tanto Repito El hospital Se desliga Ya Le corresponde En lo delante Al ministerio Público Indagar Indagar Sobre que le causó Ese golpe A esa mujer Porque así lo determinó El informe De Linasif Denuncian Brote de aguas Residuales En el sector San Vicente En la calle Cristino Seno Señores Insoportable Las heces fecales Ay mi madre Vamos a escuchar Declaraciones Adelante Esto tiene varios años Ya esto aquí Y siempre Vienen a meterle Un tubito Y el tubito Lo que hace Es que cuela Un poco de agua Y baja Y cuando llueve Mueve otra vez Si claro Un mayor olor Del día entero Ya tiene Desde antes de la lluvia Ya eso estaba ahí Incluso Yo vinieron A detapar ahí Pero eso es lo mismo Lo mismo Todo el tiempo Estamos bajo a diálogo Que hay ahí Y la gente Estamos malos De Inapa Y tiene como una semana Que no vienen A joder con él Ese mal olor Entra aquí A la una Y no se puede aguantar El mal olor Entonces nosotros Tenemos un niño Interno Lo llevamos ayer De emergencia Anoche Y ya hoy está para allá Que probablemente Lo internen Y ya están como 7 años Sufriendo de eso De ese problema Bueno señores Ahí está Presidente del Colegio Médico De San Francisco De Macorís Espera que se cumpla La construcción Del hospital regional Escuchemos a Cristian José Ortiz Adelante El señor presidente Ofreció de nuevo La culminación De la obra Del hospital regional San Vicente de Paul Obra misma Que nos fue Ofertada En el año 2016 Cuando estaba en campaña Esperamos que En la mayor brevedad Posible Esa obra Pueda ser culminada Yo quisiera Yo no entiendo De donde sacan Tantos números Bonitos Pero bueno Esperemos que Que por lo menos Nuestro sector Que nos compete A nosotros El sector salud Que se haga la inversión No hablo del 5% Del producto interno Bruto Para el sector salud Y hasta que No se invierta Una mayor Un mayor presupuesto Para la salud No van a mejorar Las condiciones Bueno Ahí está señores Rechazan la fusión De República Dominicana Y Haití Así lo dio a conocer Mediante un encuentro Con la prensa Del movimiento Patria y Soberanía Escuchemos El 27 de febrero De 1844 Se reafirmó La independencia De la nación Dominicana Que se había iniciado El 1 de diciembre De 1821 Con José Núñez De Cáceres La memorable Fecha Del 27 de febrero De 1844 Puso fin A una larga Cadena De 22 años Del yugo Que tuvo que soportar La República Dominicana De parte De las huestes Haitianas Encabezadas Por Jean-Pierre Bochel Sin dejar de señalar Que anteriormente Sufrimos La grosera invasión De Tuzén En 1801 Y de Desalines En 1805 Hay que levantar Con mucho más Firmeza patriótica La bandera De luchar Por la defensa De la dominicanidad De nuestra nación Quisqueyana Atrás Los traidores De la patria Viva la combativa Y patriótica Nación Dominicana Movimiento unitario Patria y Soberanía Que viva La República Dominicana Que viva Que viva La República Dominicana Miren inauguran Otro Laboratorios De informática En la UAS Recinto San Francisco Todo esto Durante el proceso De aniversario Que se está realizando Por allá Vamos a escuchar La directora general De este centro La maestra Carmen Santiago Adelante Dos laboratorios De informática Equipado Con más de 20 Computadoras Nuevas Y también Estamos aquí En la sala digital Del recinto Donde el ministerio Apoyando Esta institución Ha remozado Este laboratorio Con más de 30 Computadoras Para apoyar El servicio Al estudiantado Están las declaraciones De la maestra Carmen Santiago Señores Apresan a un hombre Que alquilaba silla Y la vendía Las vendía El nombrado Juan Antonio Severino Malena Conocido como Moreno De 26 años Residente En la ciudad De Cotuí Fue apresado En Salcedo Quien alquilaba Sillas y mesas Con cédulas falsas Y posteriormente La vendía A la hora de su detención Se le ocupó Un camión De Gatsun Color blanco Silla Y mesas Vamos a escuchar Declaraciones Adelante Supuestamente Era para una vela Y realmente El tipo Nunca apareció Pero yo tengo Todos los datos aquí El teléfono Y todo Y la policía Le ha dado seguimiento Gracias a Dios Se recuperaron una parte Vamos a ver si las mías Están ahí Hace tiempo Eso fue en enero Ahora en el día 8 de enero Realmente 150 sillas me llevaron El culpable El implicado Después que la agarraron Fue el 6 de diciembre Cédula FAES Aplaca FAES Igual Carreo Y rentó La primera la apartó Y luego la fue a buscar Los dos días El 9 de diciembre 200 sillas gris Vanish Class Y hasta eso de ayer No apareció Pero gracias a Dios En conjunto con la policía Y otras personas Que están fuera de Salcedo Cotuí Y Castillo Estamos atrás de ella Tenemos presos Y estamos recopilando La silla Una Y cada nueve Donde la vendió Bueno Ahí está Apresan acusado De abusar De una menor En Castillo Pero primero Apresan un hombre Acusado de abusar De una menor Aquí en San Francisco De Macorís El nombrado Angelo Peña De 28 años Apresado Luego de ser Acusado De secuestrar Y abusar sexualmente De una menor De 12 años En la urbanización Los maestros Vamos a escuchar Las declaraciones Del acusado Adelante Si me acusan Donde está la mamá Y fui La monté En el motor Con la muchacha Y fui La llevé allá Entonces la vi Que cruzaron Por aquí Por el cuartel Y le caía atrás Y vine aquí mismo Hablar Porque ella me dijo Ah tú te sé Yo que está La muchachita Sigo hablando Como que yo le había Dicho algo Yo no le había dicho Nada Yo le dije Que le hagan la prueba Ellos tienen que hacerle La prueba Porque Esto no es así Dicen que duraste Cuatro días Con ella No no Mentira Ella estaba Para allá arriba Para las cinco Con la otra Y llegó ese día Entonces yo le dije No váyase Para su casa Porque había tenido Problemas anteriores Que había ido allá Entonces mira Lo que pasó Porque si yo había Hecho algo Yo no vengo aquí Hay coité Yo mismo vine Y dije No no Yo voy a hablar Porque esto no es así Ellos van a tener Que hacerle la prueba Y si ella sale Con algo Entonces yo soy culpable Miren la firmeza De la determinación Y que él decide Entregarse Puede ser verdad Así que hay que Investigar bien Este joven Para que no se haga Una injusticia Él quiere que le hagan La prueba a esa menor Y debe de ser así Ahora sí Apresan otro También acusado De abusar De otra menor Pero esto fue en Castillo Emerling Gabriel Luna De 20 años Apresado por ser Acusado de abusar Sexualmente De una menor De 13 años También Bueno aquella Era de 12 Está de 13 Residente En la calle 27 de febrero Del municipio De Castillo Ahí está Cuando era cuestionado Este joven Que dice Ahí está No dijo nada Señores No quiso hablar Ese es Esmerling Gabriel Luna De 20 años Miren No hay tiempo Para más Recordarles A todos ustedes Que el agua Número uno En consumo De todos los Nordestanos Es Aguarrandilay 100% purificada Con sistema Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque la número uno En preferencia De todos los Nordestanos Es Aguarrandilay Exquisita El Aguarrandilay Señores Bye bye No hay tiempo Para más Hermanos del alma Fulvio Francis Vuelvo con ustedes Muchas gracias Vladi Gracias Si tú quieres Vladi Tu carro Tu jipeta Como nuevecita En Gordo Automall El dealer Que tú andas buscando Para que consiga Esa máquina Que tú quieres Gordo Automall El dealer Que llegó Para montarte Con la máquina Que anda buscando Ahí está Con una exquisita Atención Del Gordo Automall Vaya Dele velocidad Lléguese Hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández Y visite Al Gordo Automall Llámelo al teléfono 809 294 3090 Gordo Automall El dealer Que llegó Para montarte Mira Fulvio Mucha información Pero hay una que Vladi Vladi tiene bastante Información Hay una que Que debemos nosotros Darle seguimiento Y advertir Que como abogado De la defensa De Marli Martínez El doctor Simó Es un experto Organizador Del entorno Sociocrítico Diría yo Del caso Y en su Proceso De defensa No solamente Ha establecido Un criterio De desacreditar A los abogados Contrarios A minimizar La participación De Marlin Y dejando Deslizar Que el Domina El proceso Al establecer Que estos Tendrán Que Los testigos Que ellos Van a proponer Tendrán que asistir Cuando lo asisten Porque Tendrá Consecuencias Penales Es que la propia Constitución Establece Que nadie Puede Declarar Si no quiere Incluso No Tu pueden Permanecer En silencio Eso no te puede A ti Causar Un problema Judicial Además Creo que ellos Quieren Dentro de la Coartada De poner Estas figuras Por Marlin Martínez Desde el principio Una mujer Que estuvo Desde el principio Manipulando Todo lo que era Su entorno También Tratar Como coartada De que ella Estaba No yo no estaba Ahí Ahora Ella no sabe Nada Pero lamentablemente Este pueblo Está más que edificado Porque todo fue saliendo Como testigo De Dios Aparecieron Esos testigos Óyeme Francis Parece ser Que ellos Quieren Disvirtuar Quieren Transferir La atención Hacia otro Sector Para que Para Ganar tiempo Para que Para Sacar de lado Lo que es el caso Marlin De la conciencia De la gente Que fue lo que hizo Que fue lo que hicieron Y involucrar A gente famosa Pon tu que ella Estuviera en esa reunión Después Que le tocara Normal Pero Tuvo la La sagacidad De De dejar Todo arreglado O supuestamente Arreglado Y de ir a la reunión Da para eso Francis También Claro Y dejarse ver Desde lejos Y dejarse ver Y salir por ahí mismo Y salir por ahí mismo Entonces Porque ella tenía Un marcado Y un determinado Proceso De ocultamiento Y de negarse Desde el principio Porque ella se manejó Fue así Para desvirtuar Mientras Todo Ella dejó todo preparado Y No solamente Que preparó el escenario Sino que dejó En curso Todo lo que sucedió Y estuvo al tanto Todo el tiempo Se devolvió De la capital O donde estuviera Porque ya se había consumado Pues somos locos Ese escenario Está más que Claro Yo lo que aspiro Es que ya no se le dé Más larga Y el ministerio público Y los abogados Procedan A someter La acusación Definitiva De estos implicados En este proceso Definitivamente Este pueblo Confía en la justicia Y confía en el ministerio público Y los abogados De La familia de Emile Mira Por otra parte Francis El director del hospital De aquí De San Francisco De Macorís El doctor Ureña Ratificó Lo que dijo Inasip Este informe Sobre La muerte De la señora embarazada Esta mujer embarazada Y de acuerdo A la necrosia Hecha A esta dama Que estaba embarazada El Inasip Dijo Dijo Que fue por golpes Que fue por trauma Entonces esto complica Más la situación El hospital Se desliga De negligencia médica Y ahora viene En el proceso De la justicia Que fue por trauma Que fue por golpes Ahora entonces Hay que investigar Este sería Otro feminicidio Otro feminicidio Sería Después Que las investigaciones Arrojen Los resultados De la necrosis Praticada por Inasip Y los familiares Francis Los familiares Dicen No creer En este informe De Inasip Según vi La declaraciones De los individuos Que estaban ahí No son familiares Son que se yo Que de la comunidad Al parecer Estos son Eh Personas cercanas A la comunidad La familia No puede dejarse Llevar De la representación De esta persona La familia Tiene que acercarse Al hospital Recoger Y buscar Ayuda Si desean Forense O de abogado Para ellos Calificar La decisión O lo que fue El resultado De la necropsia Porque tampoco Vamos a poner esto En un En un circo He visto Por primera vez Una 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 información Que en principio Es seria Salvo Opinión En contrario Exacto De lo que Sería Enfrentar Esa De esa Información Responsablemente No hemos visto En mucho tiempo Una junta De médicos Y el director Y los médicos Correspondientes Incluyendo El presidente Del colegio Médico Ahí Dar La información Para quienes Tenían Duda De lo que sucedió Con esta joven Que llegó Estando embarazada Pero llegó a ser Atendida En una situación No muy clara En ese momento Y ya tiene un resultado Entonces La familia Que no se deje Confundir De acuerdo Y busque Asistencia De acuerdo a esa necropsia Francis Que practicó El inacid Ha ido muerte Si Está La criatura Que ella llevaba Adentro Y tal La de ella Y Se convierte Entonces En un feminicidio Se convierte Entonces En un feminicidio Es un asunto Sumamente delicado Bien serio Y debe darle Seguimiento Entonces Debe darle Seguimiento A la justicia Toda la profundidad Toda la profundidad Hasta llegar A las últimas consecuencias En conocer Para buscar Los implicados Porque ahora También Francis Ya de orden Público Implicados Implicados De orden Público Hay Hay personas Que pueden ser Investigadas Y Si fue como dice Ese estudio Esa necropsia Hecha por Inacid Entonces Esos implicados Deben y tendrán Que ir A la cárcel Lo que quiero decir Es Que esta Llegó a su Culminó Con la necropsia La parte De investigación Y definir Cuáles fueron Las causas Ya el Ministerio Público Está en condiciones Como es de orden Público De empezar La investigación En base a eso A su entorno Y con quien fue El contacto De última vez Que estuvo Si fue con su pareja Si fue con un familiar Si fue con un particular Y buscar A quien señalar Pero no se dejen Confundir Y no conviertan Esto en un asunto Del barrio O de la junta De vecinos Si apoyen A la familia Pero no lo confundan Y traten Como debe ir Las cosas Para que un día En este pueblo En este país Tengamos claridad De los hechos Porque si empiezan A meterse A no creer En la autoridad Pues esto se embrumó Si Dentro del 48 aniversario De la fundación De la UAS Recinto San Francisco De Macorís Se inauguró Ayer Otro laboratorio De informática Que bueno En buena hora Trabajando La profesora Carmen Santiago Viene a A llenar Ese espacio Que hacía falta Porque hay muchos jóvenes En Francia Estudiando informática Muchos jóvenes Que usan Estos laboratorios Y hacía falta Otro laboratorio Bueno Daniel Anunció La otra república Que es la república Digital Y la Aunque nos mantiene A todos Pagando altos costos Por un internet Carísimo Y un servicio De comunicación Carísimo Pero Dicen que Estamos viajando Hacia Reducir la brecha Digital Y apenas Del 100% De dominicano Apenas un 15 Un 25 recibe Esa oportunidad Entonces yo no sé Donde está Bueno Mientras tanto La universidad Pero esto si está Promoviendo Desarrollo en los jóvenes La universidad Está haciendo su trabajo Y ahí inauguró Otro laboratorio De informática En buena hora En su 48 aniversario De la fundación Recinto San Francisco De Macorís Bueno Yo tengo aquí Muchos amables Televidentes Que nos Están contactando A través del whatsapp Ramón García Hermano Aquí nos manda Bienvenido a marzo Crecimiento personal Que este hermoso mes Perfumado De bellas ilusiones Te depare Días muy felices Y plenos De realizaciones Que el amor Te bendiga siempre Igualmente Para ti Ramón Vanay También nos envía Un mensaje Así como las flores Abren sus pétalos Para ver la luz Del día Así Jesús Abre sus manos Para bendecir Tu vida Buenos días Igual para ti Vanay Gracias por siempre Estar con este Tu programa De mañana Bienvenido Hidalgo De la Villa Olímpica Póngase Toda la armadura De Dios Para que puedan Hacer frente A las artimañas Del diablo Bueno Ahí está Vanay También Nelson Abreu Nos envía un video Creo que es una niña Dejamos ver Bueno Feliz día Es bonito Encontrarnos aquí Cada mañana Donde nos saludamos Antes de iniciar el día Porque el tiempo Para saludar A alguien Que te importa Bueno Gracias Nelson Igualmente Y gracias por encontrarnos Cada mañana Aquí en De Mañana William Hernández También nos da la bienvenida A marzo Con el crecimiento personal Que este hermoso día Perfumado de bellas ilusiones Te depare día Muy feliz Y pleno de realizaciones Que el amor Te bendiga siempre Igualmente Profesor Bueno Estos fueron los mensajes En esta etapa Del programa De nuestros amables Televidentes A través del Whatsapp Usted no se mueva Y continuamos Y recordarle Que tenemos a Raúl Monegro Francis Aquí con nosotros Que va a estar En el Café Caliente Hablando sobre La reacción Del discurso De Danilo Medina Manténgase ahí Que en breve volvemos Hay más De mañana Me dijeron Que le encanta Aquí En la óptica Máxima Visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año Nuevo Lentes Nuevo En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año Nuevo Y Lentes Nuevo Traga su seguro De Senasa Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mis lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Venga la óptica Máxima Visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado De Dan Porvenir Óptica Máxima Visión El Ministerio De Industria Comercio Y Mipimes Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de Mipimes Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular O tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio De Industria Comercio Y Mipimes Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y Mipimes Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio De ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos De compra En supermercados Nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con Alaver De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-200-1244 O nuestras redes Alaver R-R-R-D Alaver Asociados Con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni en el cita Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK-150 Un motor Mour superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Arodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Y cuando te vayas A comprar un montón De respeto Ahora ya sabes Por qué somos Goals Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce Tu propia fuerza Durante décadas Hemos acumulado Experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología Aplicada a la salud Tenemos Las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al centro De medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Por cuidar De mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer Con nosotros En De Mañana Ya estamos En la sección De Café Caliente En la entrevista central Pero antes De tener el honor De presentar A nuestro invitado Vamos a tener El honor De presentar A nuestra creída Compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Buenos días Julio Un placer como siempre hermano Saludarte Estar contigo También contigo Francis Gracias Y con ustedes amables Televidente Gracias por estar ahí Como cada mañana Con nosotros A Caín de Mañana Pues sí Llegamos al Café Caliente La entrevista central Y tenemos con nosotros Nueva vez En nuestro estudio El vocero de Frente Amplio De Lucha Popular Falco Señor Raúl Monegro Buenos días Bienvenido Buenos días Raúl Raquel Buen día Julio Buen día Francis Y a todo el público Que escucha O espera Las orientaciones Cada mañana Así es De ustedes Gracias Raúl Nos placer tenerte A ti aquí Porque como vocero Del Falco Eres una voz autorizada A nivel nacional Para hablar de la Situación del país Y el discurso Y el discurso del presidente Danilo Medina Dejó un avispero En todo el entorno Nacional ¿Qué opinión le merece El vocero del Falco? Bueno Lo primero es Que ustedes recuerdan Del merengue sin letras No dice No dice nada No dijo nada O sea Prácticamente Su discurso Estuvo centrado En Tratar de crear Una percepción Que no existe Entre este pueblo Y de Hacer mucha promesa De campaña Para su propósito Releccionista Y posterior Buscar La candidatura Presidencial Para otra vez Ser presidente Nosotros decimos Que Él habló Habló de Relección Cuando dice Que todavía Falta mucho Por hacer O sea Prácticamente Está diciendo Yo voy a buscar La misma frase De Hipólito Claro No la dijo A sí mismo Pero Tuvo Prácticamente Los mismos Términos Entonces Nosotros Entendemos Que Este pueblo Con otra Relección O con otra Reforma Constitucional Para introducir La reelección Eso sería Catatrófico Políticamente Para este país Este pueblo No aguanta Cuatro años Más De un gobierno Sordo Un gobierno Que Corrupto Que ha hecho Todo lo Habido Y por haber Por sumergir A este pueblo En la pobreza Y por sacar Muchos pobres De la pobreza Pero llevarlo A la muerte Como Se está viendo La desesperación La inseguridad La brecha Entre rico Y pobre Cada día Es más Grande Aquí hay una fábrica De pobres Pero a la vez Hay una fábrica De esos ricos Hacerlos más Ricos Y eso no puede Seguir así En ese sentido Este pueblo Ha estado Reflexionando Y ha estado Viendo Con esa Ese discurso Demagogo Mentiroso Que Del presidente Danilo Medina Y yo creo Que Tenemos la oportunidad De oro De buscar O hacer un frente Antireligionista Un frente Diríamos nosotros Con sentimiento De patria Que pueda Enfrentar Toda esta situación Y pueda poner Reglas de juego Diferentes Y Tratar De acabar Con todo eso Mal Como la corrupción Y la impunidad La mayoría De la gente Raúl Ha evaluado El discurso Del presidente Como ilusionista Como Printando El país De las maravillas Una vez Le dijeron Así mismo A Leonel Fernández También El ilusionista El encantador De serpiente Por el discurso Fuerte Con mucha contextualización Los admiramos Todos Por esa calidad Que tiene Como profesional Pero ¿Se parece El gobierno De Leonel Al gobierno De Danilo? ¿Qué evaluación Tienes? Mira Cuando una persona Ilusionista Por lo menos Deja la ilusión Deja la esperanza Cuando El presidente Habló Lo que dejó Frustración Y dejó Poca esperanza Entre la gente Nosotros creemos Que Ha sido lo mismo El gobierno De Leonel Y el gobierno De Danilo Es una Continuidad De ese Desastre De esa corrupción Que se incrementó En los gobiernos De Leonel Fernández Y que La impunidad Fue la que Primó A la hora De someter O llevar A cualquier funcionario Que le haya robado O les robó El dinero A este pueblo O sea que No hay ninguna ilusión En los que Hay mucha frustración No tienen Esa magia Que quizás Tuvo Leonel En el periodo De 2000 Del 1996 Al 2000 Ya eso desapareció La gente Lo conoce Y han estado jugando Y han estado Produciendo pobreza Corrupción Impunidad Y después Van Y con esa misma Pobreza Se aprovechan Y compran Conciencia Que es Y utilizan Los recursos Del pueblo Para avasallar A la oposición O para Detener Cualquier proyecto Diríamos nosotros De patria Que se pueda Estar En la oposición O sea que Es un gobierno Que no tiene miramiento A la hora De Utilizar Los recursos Del estado Pero a la hora De llevarse El dinero De este pueblo Entre los bolsillos Tampoco Tiene ningún parámetro Raúl Sientes O el movimiento Evaluó La parte Que tiene que ver Con el anuncio Dentro Del discurso Que fue La rendición De cuentas Para todo el país Y mencionar Las obras De San Francisco De Macorís Tanto La circunvalación Como la Del hospital ¿Crees tú Que se podrá Realizar Con un 15% A pena Del presupuesto El resto Es de Préstamos Para cubrir Déficit Mira De ese 15% El 85% Del 15% Se queda En la capital El otro 15% Se divide Entre la provincia Y priorizan La donde Hay turismo O sea que Imagínate tú Lo que le queda A estos pueblos Que no tienen Esa fuente De turismo Y cosas así Pero mira Si hacemos Un ejercicio Vemos que En el 2012 Danilo prometió Todas esas obras Todas El expo publicitario Está por ahí Fue públicamente Que lo dijo Todas las obras De San Francisco De Macorís Las que El movimiento social Y este pueblo Demanda Él la prometió Pasaron los 4 años Y en la toma De posesión De 2016 Habló de la avenida Sin cooperación Que se iba a iniciar Lo dijo aquí En la feria Agropecuaria Habló Habló Del hospital De especialidades Incluso 3 días antes De las elecciones De 2016 Danilo estuvo ahí Dando el primer picazo En el hospital Donde supuestamente Se va a construir El hospital De especialidades Ha sido un gobierno Mentiroso Y los funcionarios Le han hablado Mentiras A este pueblo Le han Han tratado De ganar tiempo Y nunca se realizan O se materializan Esa demanda Que estamos exigiendo Nosotros Vamos a continuar Este pueblo No cree En ello Y no creemos Porque se anuncia Que se viene A dar el primer picazo Siempre hemos sido Partidarios Y hemos hablado De que a nosotros No nos interesa El primer picazo Nos interesa El último rochazo Donde ya se entrega El corte de cinta Claro Ese es el que Nos interesa A nosotros Raúl Hay dos pronunciamientos Del presidente Danilo Medina Uno que Él dijo Se hizo muy famoso ¿Cuál corrupción? Cuando le preguntaron ¿Cuál corrupción? ¿Cuál? Díganme cuál Y la otra Cuando nombra A unos de los funcionarios Recién nombrados Yo no sé Yo no sé Yo no sabía El viceministro Entonces Él dice que va a hacer Un control En la migración Con los inmigrantes Ilegales En la República Dominicana Y anunció Una serie de cosas Para la frontera ¿Cree el Falpo Que hay nuevamente Un retorno A la dominicanidad? Mira Hay un retorno A lo que siempre Han sido Es una irresponsabilidad Del presidente Danilo Medina Anunciar Que va a enviar 900 efectivos Y una serie De logística 40 vehículos Drones 3 helicópteros Ahora Yo pregunto ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde van a ubicar ellos Esos militares? Para dormir Para comer Habló de los recursos Habló de enviarlo Y eso no es posible De la manera que Él está hablando Eso no es posible O sea que Eso es parte De la demagogia Para salir del paso Y tratar de Crear en la gente Una percepción De que se está haciendo En esa situación Debe haber una Una Voluntad De aplicar La ley de migratoria Que existe En este país Pero no hay ninguna voluntad Porque ellos Son los que Viven Juzgando Y él mismo lo admitió Que hay personas Que traen Esos haitianos Para esclavizarlo Y después Le tiran la migración Para que se lo lleven O sea Que es un negocio Que es uno que venía Con 15 haitianos Sujifeta Claro Lo nombró allá Lo nombró Y que no sabía Es una actitud Inresponsable Y más De un presidente Con tanta información Y que debe Ver un perfil De cada persona Que le Sugieran Para cualquier Nombramiento Para cualquier cargo Entonces Esa actitud Inresponsable Es la que ha producido Toda esta situación De desastre Y de Calamidades De que vive Este país Pero no hay Nada bueno Que ha hecho Este gobierno No ha encaminado Ningunos esfuerzos A la mejoría De algunos de los temas De desarrollo Del país Porque viendo el panorama Como que todo negativo Y no puede ser Todo negativo Mira Lo bueno Lo bueno Que haya hecho El gobierno De Danilo Y del PLD No me corresponde A mí decirlo Pero reconoce Que hay Algo bueno Pueden haber Cosas Que son muy Mínimas Que se ha hecho Bueno Porque La desesperación Y la pobreza Cada día más Que vive este país Es Diríamos nosotros Puede tapar Cualquier situación O cualquier luz Que aparezca En algún Eh Rinconcito por ahí Camino De su gobierno O sea que Para nosotros Esto ha sido Desatroz Y no solo El gobierno De De Danilo Medina Nosotros tenemos Alrededor de 50 Después de la caída De Trujillo Que Tampoco fue Eh Un gobierno Bueno Fue un gobierno Dictatorial De ladrón Y corrupto Trujillo Pero este país No ha tenido Un gobierno Diríamos nosotros En la historia Que se pueda Eh Decir Un gobierno Popular Un gobierno De patria Un gobierno Que haya Ni siquiera Juan Bosch Aunque fue Muy breve Fue muy efímero Fue muy efímero No lo dejaron De estar hoy Con todas las buenas Intenciones Y eso Precisamente Y Antonio Guzmán Que dio mucha libertad De trajo Los presos Isiliados Los políticos Y porque se suicidó Bueno No sé Pero Mira Raúl Mira Una de las cosas Que me llamó la atención Poderosamente la atención Y quizás Darle Como él tiene Toda la información El presidente Cuando se refiere A un tema Que la población Esperaba Que él lo desglosara Y se viera La visión Que él tiene Respecto al tema Delincuencia Y incremento De la inseguridad En la República Dominicana Él lo relegó A una estadística Que el mayor Porcentaje Proviene De discusión Entre vecinos Y sociedad Y no de delincuencia ¿Qué te parece? Mira Que les roban Que lo atracan Que lo hieren Que ni siquiera van Y ponen Y eso no sale En la estadística Eso no sale En ninguna estadística Pero eso es Tratando de Como dije ahorita De ser irresponsable Es decir Que la mitad De esos Asesinatos De esos crímenes Son por discusiones De vecinos Eso no es así Eso no es así Siempre Esos asesinatos Diríamos nosotros O es así Problemas de tumbes De drogas Problemas de robo De atraco Y podemos hacer Un ejercicio En los últimos meses En San Francisco De Macorís Y por ahí Podemos tener Un parámetro De cuál es la realidad Las últimas personas Que han sido asesinadas ¿Por qué son? Raúl Por situaciones De delincuencia De narcotráfico De ajuste de cuentas Otro atraco Y así sucesivamente Entonces Todo eso Trae como consecuencia Que este pueblo Siga perdiendo Cada día más Cada día más La credibilidad En las instituciones Porque no son No son Diríamos nosotros Están acordes A la verdad Y eso Trae más Situaciones Además Una justicia Que está Al servicio Del crimen De O se hace Cómpice De muchos Crímenes ¿No a justicia En sentido general? Claro No En sentido general No Un ministerio público Que no investiga Que no Lleva Aquellos que delinquen O que cometen Cualquier Inflación Contra la ley No la llevan A los tribunales Porque Siempre Se llega A acuerdo Diríamos nosotros Antes de Someterlo Raúl El presidente Danilo Tocó dos puntos Sumamente Importantes El primero Que quiero que tú Me respondas Es el caso De los feminicidios Que han acaparado Toda la atención Nacional Ya varios años Él se siente Conforme Con el trabajo Que se está haciendo Para evitar Los feminicidios De acuerdo a lo que Dijo en el discurso Pensé que van En incremento Y también Con relación Al trabajo A los trabajos A la bonanza De trabajo Que hay En el país Para los jóvenes Mira Esa situación De Mientras no haya Una política Responsable Para frenar La situación De educación Hacia La ciudadanía Pero sobre todo Hasta que No se creen Las condiciones Económicas Para que este pueblo Viven mejores condiciones De vida Ese asunto De feminicidio Va a continuar Con incremento Porque no hay Una voluntad No hay una Situación Muchas veces Esos casos Son problemas Económicos Y si tú no le creas A la ciudadanía Unas condiciones Como de educación De trabajo Que haya trabajo Y que la gente Pueda vivir Económicamente Mejor Eso no va A frenar O sea que Tú dices Que hay mujeres Que se quedan Con su pareja Aunque le golpean Aunque vivan Un ciclo De violencia Porque no tienen Como sustentar Su vida Y se mantienen Al lado de esa persona Muchas veces No tienen Para ella Vivir sola Sustentarse Ella Y quizás Sus hijos Aunque hay leyes Para obligar El esposo A que Asuma Su manutención Pero es una situación Que muchas veces Soporta Y cada caso Es muy particular Claro Soportan Muchos golpes Muchas Vejaciones Muchos maltratos Humillaciones Porque no tienen Las condiciones Y de los trabajos Hay mucho trabajo En el público Con un 70% De los que Producen Chiripeando Con negocios Informales Cómo va a haber Trabajo Cómo se Echa para adelante Ese es el 66% Claro De los chiriperos Claro ¿Qué hará el FALP Por lo adelante Para presionar al gobierno Para que cumpla con las promesas El FALP Por lo adelante Está Trabajando Para tratar De que Se unan Todos los sectores Populares Todos los sectores Sociales Profesionales De este país Y tratemos De Ir fortaleciendo Ese espacio verde La marcha verde Para ver En un futuro Si de ahí Sale Diríamos nosotros Ese instrumento político Que pueda enfrentar O que pueda De cara al 20 Buscar No de cara al 20 Estamos trabajando Para la unidad Para que se dé la unidad El proceso Determinará Si de cara al 20 Si de cara al 24 Pero Cuando sea Si de cara al 19 Porque cualquier situación Como está este país Puede pasar En cualquier momento Y pueden cambiarse Las reglas de juego Gracias Raúl Por la participación Y tus consideraciones Y así Poner en orden La La opinión Del Falco Respecto al discurso Del presidente Medina Que A todas luces Se unen Como un Discurso vacío Sin esperanza Es lo que Hemos entendido Que tú has dado Muchas gracias Muchas gracias Raúl Monegro Vocero del Falco Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más A quien de mañana No le cambies Vamos a ver No le cambies Vamos a ver Ya se acerca lo que San Francisco y toda la región estaban esperando. A partir de este 7 de marzo, comienza la gran reapertura del nuevo supermercado por venir. Ahora más grande, con nueva imagen, nuevas áreas, más servicios, más variedad y más barato. Con la calidad que tú mereces. Celebramos junto al pueblo con degustaciones, música en vivo e increíbles ofertas por todo el mes de marzo, exclusivas del nuevo supermercado por venir. La costumbre de vender barato. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que me ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando tú vayas a comprar un montón de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro ni banco. Representada y distribuida por Moparinsa. Si compra un Kiwi, te lo garantizo yo que edite un palo. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplí a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Extra, extra. Mega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Como es que es un palo? Noticia de último minuto. Avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título. Cooperativa Vega Real le da más. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Estación de combustible Texaco-Cenovi. Lavado a presión y engrase. Cafetería. Cambio de aceite. Venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi. Carretera San Francisco de Macorís-Controvas. Kilómetro 12-Cenovi. 809-290-8931. 809-290-815. Se me ha perdido una muñeca. Se me ha perdido una muñeca. Para reclamar que la única forma que la autoridad entiende, dicen ellos. La entidad comunitaria explicó que están cansados de visitar de forma pacífica la institución rectora del agua para tratar de buscar solución a la grave situación que están padeciendo, pero solo han encontrado indiferencia de parte del ingeniero Lantigua. Señala la entidad comunitaria que mientras las autoridades de INAPA se muestran indolentes para resolver su justo reclamo de agua, acaban de instalar una tubería de tubo mayor que pasa por la libertad para dotar del líquido a un edificio de apartamentos recién construido en la calle primera de la urbanización Rivera del Calla. La institución calificó esta acción como una burla a los cientos de familias que viven en la urbanización Ugamba y Villa Palma, por lo que emplazó a las autoridades de INAPA y al gobernador Juan Antigua a buscar la solución a la problemática o se lanzarán a las calles. Lo firma Luis Pimnar Amarillo, algo así, porque está escrito a mano. Soy parte del desarrollo, un edificio de apartamentos. Yo siempre estuve opuesto a no evaluar la pertinencia de la inversión en San Francisco de Macorís, no en contra de los constructores, sino que se planificara mejor la construcción en la ciudad porque sabemos que en la medida que se arman edificaciones y donde se concentran en torres cantidades de familias que demandan agua, luz y los servicios básicos, va a ir en desmedro de la comunidad circundante. Correcto. Eso es parte de la planificación municipal que siempre hemos abogado y espero que se aboquen el Consejo de Regidores antes de emitir autorizaciones de uso de suelo para construir viviendas de alto calado, es decir, de grandes edificaciones de cinco, de seis pisos en la ciudad. Cuando se supone que nada más está el cuarto nivel que está aprobado, se supone, pero aquí hay edificios de siete pisos en San Francisco de Macorís. Entonces, a buscarle solución urgente para evitar que esa gente se lance a las calles. Y es parte de fulgo también, medio ambiente tiene que estar en la ubicación de esa planificación y que todo el mundo viva. Y resulta que no lo toman en cuenta. Y deben tomarte en cuenta. Y deben tomarlo en cuenta. Ni siquiera van, ni piden permiso. Así no se puede vivir. Así desorganizado. ¿Y si estás construyéndose en un área protegida o verde? Y para ver... Que no te llamen a ti después. Para ver eso, para ver eso, vaya máxima óptica visión. Parece que no están viendo bien. Uno necesita tener sus ojos bien puestos y necesita por eso tener unos buenos lentes. Y a las mujeres que les gusta verse bien, con unos lentes que les queden bien, como si fueran modelos. Una montura moderna. Una montura moderna, vaya óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Ubicado en la calle Castillo, esquina de la Cruz, San Francisco de Macorís. En el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Y yo siempre ando bien puesta porque he visto de Siana. Siana es donde vestir, la moda cuesta menos. Mi outfit de cada 10, gracias a Siana. Les recuerdo que estamos en la calle El Carmen, esquina Papi, Olivier. 809-588-2395. Para mayor información. Vista de Siana. Haga como yo. Bueno, yo les recomiendo que para temas de afecciones de salud, vaya a Oson Nature. Oson Nature es la clínica que trata de forma natural todas sus afecciones de salud. Allí tenemos la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. El doctor José Tejada y un equipo de profesionales de las distintas áreas de la salud, les esperan. Estamos en Avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 29. Teléfono 809-294-6426. Ya sabe, Oson Nature, la clínica que trata sus afecciones de forma natural. Ya llegaron directamente de Japón, Francis y Raquel, los microorganismos eficaces. Japón está a la vanguardia, protegiendo su naturaleza. Si usted tiene granjas avícolas, porcinas, ganaderas, con esos malos olores, mosca, gusanos, que están infectando y contaminando toda la comunidad por donde usted vive, llame a José Elias Varga al teléfono 829-275-1120. Y los microorganismos eficaces le solucionan el problema. También si usted tiene un hotel y quiere tener su planta de tratamiento en óptimas condiciones y desarrollar su empresa amigable con el medio ambiente, los microorganismos eficaces son la solución. Sea responsable y desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Bueno, Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty. Somos distribuidoras exclusivos de Bionatur y Organic Skin Care. Ahí está el teléfono en pantalla, 829-497-9091. Nos pueden poner un WhatsApp, puede escribirnos, llamarnos, como guste, para mayor información. Tenemos, producimos los jabones orgánicos, pero también las cremas para el cuidado de tu piel, para evitar ese envejecimiento precoz y, bueno, cuidarla bastante bien. Pero también tenemos asesoría en nutrición, materia de nutrición y todos los servicios para el cuidado de tu piel. En Centro de Medicina Estética y Nutrición, Calle San Francisco, entre José Reyes e Inver. También tenemos el número 809-244-0028 para mayor información. Bueno, en Las Guaranas les manda a decir Supermercado Almanza y toda su administración, que no tiene que salir de Las Guaranas porque ellos todo lo tienen en un solo lugar. Carnicería, delicatessen, repostería, cuidado personal, alimentos frescos, vegetales, electrodomésticos. Todo lo que usted busca en un mismo lugar lo encuentra en Supermercado Almanza en Las Guaranas. Calle Principal 34A, aceptamos, tarjeta, solidaridad, Supermercado Almanza. Bueno, en el WhatsApp, Dinora de la Urbanización Andújar nos da los buenos días. Dice felicitar a su hermosa madre, Ana Camacho, que está de fiesta de cumpleaños. Felicidades, Ana. Y a ella parece que le gustan los gallos. Si ustedes ven ese pastel hermoso, dice que tiene encima un gallito o una gallinita de esa. Ella parece que le gustan así las aves, los gallos y gallinas. Sí, pero mira qué hermoso. La criadora parece. Y se come ese gallo. Parece que sí. Sí, lo habrán hecho de este material riquísimo. Qué bien, enhorabuena, felicidades. Que la pases muy bien. Gary Oleaga de la Urbanización Caperuza nos saluda. Dice, ¿de qué país está hablando el presidente? Él se pregunta. Él se quiere mudar para allá. Todos nos queremos mudar en ese país. Alfa Janet de la Cruz de la Urbanización Los Maestros nos manda este pensamiento del día. Felipenses 413, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y dice que está en sintonía de tempranito con nosotros. Muchas gracias, Alfa Janet. Un placer como siempre. Saludo. Los niños nos siguen dando su abrazo y su sinceridad ahora que nos ven. Ayer estuve una entidad bancaria aquí. Y se me acercaron dos bebés, dos niños, a decirme, a darme un abrazo. Yo te veo en la televisión. Así es. Son nuestros principales seguidores. Bueno, yo... Gracias a sus padres que ponen el programa. Yo te voy a decir algo. La satisfacción que siento cuando veo niños, que son muchos, así como a ti, a mí, me han saludado ellos primero. Sí, primero que los padres. Y los padres que los vemos cada día, cada mañana. Sí. Y sobre todo nos dice eso, que no le somos indiferente al oído y a la conciencia del niño. Sí. Que parece ser que le agrada. Así es. Es decir, que eso tiene mucho que ver con la comunicación que hacemos aquí. Y esa es la responsabilidad que nosotros debemos de permanecer firme. Así es. Unos niños que están en quinto grado, quinto curso, y yo le preguntaba que qué era lo que más le gustaba del programa. Y me decían, bueno, las críticas que ustedes hacen sobre los temas de actualidad. Ustedes ven cómo piensan estos niños de hoy día y cómo valoran la calidad de los programas. Así que enhorabuena, un abrazo bien grande a todos los que nos ven aquí y allá, a través de la magia de la internía, a través de nuestro canal IST LENOR. Bueno, llegamos al momento del tema central. Fulvio Oreña ya está listo para compartir con nosotros el tema. Muchísimas gracias Raquel, muchas gracias Francis. Hoy quiero compartir con usted de una pincelada de lo que está pasando en otros países con el tema de Odebrecht y luego regresar aquí a hablar un poquito de esas bondades y ese edén que está viviendo el campo dominicano de acuerdo al discurso del presidente Danilo Medina. Primero decirle que la primera dama, ex primera dama de Honduras, Rosa Elena, está siendo acusada y llevada a la acción de la justicia por desviar recursos de Honduras a cuentas personales, 50 mil dólares, solo por 50 mil dólares, solo por 50 mil dólares. Y lo recalco porque con lo de aquí, eso es algo irrisorio, pero la cantidad no cuesta en justicia, el asunto es el mal que se comete. No obstante, teniendo más agravante, a medida se es más cantidad, porque deja a miles de ciudadanos sin la oportunidad de servicio básico. Rosa Elena, de Perú, por 50 mil dólares, detenida y llevada a la acción de la justicia. Por otra parte, el senador colombiano Bernardo Miguel Elías, por el caso Odebrecht, condenado a seis años y ocho meses. Y aquí nada. Un senador colombiano, condenado a seis años y ocho meses por corrupción de Odebrecht. Pero fíjense la perla que salió ayer. Ayer, dos fiscales, varios fiscales de Perú, fueron a Brasil. Y allá, ellos interrogaron a Barata, el hombre del maletín en Perú y de Odebrecht. El fiscal Germán Suárez interrogó a Barata en Sao Paulo. Y también el fiscal Domingo Pérez interrogó a Barata, allá también en Sao Paulo, en Brasil. Y en Perú no ha quedado casi nadie. Todos los expresidentes desde el 2001 están contaminados con sobornos de Odebrecht. hasta la fecha, todos. Y están todos siendo acusados por la justicia peruana. Y una parte preso. Junto con las primeras damas también, algunos de ellos. Aquí yo quiero hacer una recoleta. Que hagamos un cruzacalle. Que las personas me empiecen a llamar, porque tenemos que buscarle el pasaje al procurador fiscal de nosotros, de aquí, de esta república, a Yan Alay, para que vaya a Brasil, a Sao Paulo. No al carnaval, sino a interrogar a Barata. Y que se lleve a otros fiscales independientes, que se lo lleve también. Necesitamos pasajes, señores. Por favor, llamen, llamen aquí. Vamos a hacer una recoleta, vamos a hacer un maratón en de mañana para buscarle el pasaje al procurador y a varios fiscales nuestros para que vayan a Brasil. Para que le digan. Así como habló el hombre del maletín de Perú, también estamos hablando que hable aquí el hombre del maletín, que tiene nombre y apellido, Ángel Rondón, que él dice que ese era su trabajo. Es un trabajo de intermediario. Él dice que eso era su trabajo. Y aquí le han cambiado los nombres a muchas palabras, ¿verdad? Desde este momento estamos haciendo una recoleta para conseguir ese pasaje, para que Yan Alay, el procurador, y los demás fiscales puedan ir a Sao Paulo a entrevistar, a entrevistar, a interrogar, no a entrevistar, sino a interrogar a Barata, el hombre fuerte de Brasil, aquel que se entendía con la casilla número 2 del departamento de soborno que dirigía Odebrecht. Y quiero decirle que desde este país, desde una oficina al lado del presidente, era que en los últimos años se dirigía todas las operaciones de Odebrecht a nivel de todos los países de América y de África que están involucrados en este proceso. Y me pregunto, si allá hay, ¿cómo es posible que aquí no haya? Por lo tanto, es necesario que contribuyamos a buscarle el pasaje a Yan Alay y a los fiscales para que vayan a Brasil a interrogar en Sao Paulo a Barata, el hombre que se encargaba de dar los recursos, de entregar los recursos para las diferentes operaciones. que se hacían. Y me viene a la memoria esos aviones privados cargados de doncellas brasileñas que le traían aquí a los funcionarios e empresarios para hacer sus orgías a nivel. Ese que tenemos ahí es el senador de Colombia. Ese es Bernardo Miguel Elías, el senador de Colombia. que fue condenado a seis años y ocho meses. Bueno, eso es lo que está pasando a nivel de Perú, de Honduras, de Colombia, donde la justicia está trabajando, donde esos países nos están dando a nosotros ejemplos de cómo se investiga, de cómo se llega hasta las últimas consecuencias. El fiscal de nuestro país, Jan Alay, no encuentra el camino de ir a Sao Paulo a interrogar a Barata o a otras autoridades de Brasil. Por lo tanto, estamos haciendo aquí una recoleta para conseguirle el pasaje para que vaya a Sao Paulo a interrogar junto con otros fiscales que no vaya solo, porque aparentemente hay muchas cosas que lo comprometen. Pero bueno, le conseguimos el pasaje a dos o tres más, vamos a hacer ese trabajo. Por otra parte, quiero volver aquí al país y hablar de las bondades de ese campo floreciente que tiene nuestro país, por lo que hay abundancia de frutos y de precios asequibles para toda la ciudadanía y de precios favorables para todos los productores y esa abundancia de riquezas que reciben ellos en los campos dominicanos y todos los caminos arreglados y todas las tecnologías que hay en los campos para hacer este país bien productivo con índices enormes de productividad en todos los rurros agrícolas. Bueno, ese fue el espejismo que se nos quiso presentar, esa fue la película que nosotros pudimos presentar, presenciar, escuchar en el discurso del presidente. Resulta que en ese famoso plan de vivienda del presidente solamente el 0.2% del PIB es que se está usando en vivienda. Hay un déficit de vivienda de más de 2 millones de viviendas y apenas se están construyendo 7 mil viviendas. No pasan de 10 mil en el año. Y así no hay manera de poder concatenar ese gran déficit que se viene arrastrando tantos años, que se ha agudizado en estos últimos años por la falta de coherencia y responsabilidad con lo que es la vivienda de la familia dominicana. Apenas el 0.02% del PIB se está dedicando a eso. Y cuando llegamos al trabajo nos encontramos que casi el 60% de los trabajos conseguidos, conquistados, son trabajos de chiriperos, son trabajos informales. Y cuando nos vamos a lo que es tan formales, las empresas privadas apenas han producido de eso un 20%, porque no está el galopante progreso en las empresas privadas. Hay muchas trabas que lo están constriñendo en el desarrollo. En las MIPIMES son miles las MIPIMES que han quebrado porque no existen las condiciones para que puedan continuar con tanta presión fiscal que hay y las condiciones mismas del mercado. Y los otros empleos creados por el mismo gobierno en clientelismo, en populismo y más del 79% cobra menos de 15.000 pesos en el mes. Y la canasta familiar más barata cuesta 23.000 pesos mensual. Entonces esto contradice totalmente todo lo que está pasando. Recientemente ayer la Guardia Costera de Puerto Rico agarró una embarcación con 20 dominicanos llegando a la costa de Puerto Rico. ¿Y cómo es posible si tenemos un país en abundancia, un país en riqueza? Nosotros estemos yendo a Puerto Rico en las condiciones que está Puerto Rico que lo dejó el huracán María y en las condiciones de quiebra económica que tiene Puerto Rico y todavía ayer apresan a 20 dominicanos en una yola arriesgando su vida y esa pujante clase media que está creciendo señor presidente esa pujante clase media este de la marcha verde ellos son los que forman la marcha verde entonces parece ser que no están viendo o no están sintiendo o no están viviendo esa realidad que usted está queriéndole hacer creer al pueblo dominicano y cuando llegamos al campo solamente el 20% tiene crédito en la banca solamente el 20% de los productores tiene crédito en la banca solamente el 20% hay un déficit de más de un 80% de la demanda de crédito de la gente del campo lo tiene que coger la banca informal la que presta a osura los caminos de nuestros campos no sirven pregunte a los productores del guineal como pueden sacar los cultivos pregunte a los productores bajo yuna como lo pueden hacer salga y busque en los campos o acaso el desarrollo de la agricultura es una medida mediática sin planificación llamado visita sorpresa cuando este país tiene más de 10.000 campos y usted apenas va a 52 campos en el año tal vez va a 208 campos en 4 años y los otros y los demás productores sin una política seria y responsable de planificación donde nuestros campos se están quedando vacíos y ahí lo dice la misma junta central electoral tiene que sacar diputados de provincia de esta misma provincia hay que sacar un diputado porque ha disminuido la población y demás provincias también y eso que somos de las más productivas que será aquellos donde hay cinturones de miserias eternos la situación real del campesino dominicano es una situación de quiebra total o vayan 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 ustedes a la casa del terror a los supermercados vayan a la casa del terror a los colmados a comprar y usted se lleva 10 mil pesos en dos o tres bolsas en las manos vayan al mercado hoy para que vean cómo están los productos de primera necesidad que ha pasado con eso no ha habido responsabilidad en la seguridad alimentaria del pueblo dominicano todos de la parte ejecutiva de la parte del gobierno se han basado en importación en importación para destruir a la producción nacional porque lo que le interesa es ganar su propio dinero lamentablemente señor presidente la realidad es otra y el pueblo siente también que usted le faltó a la palabra muchas gracias gracias por tu reflexión en el whatsapp claudio cornelio desde el bronx new york nos saluda a los tres dice que está en sintonía un placer saludarte como siempre claudio nos vamos a una breve pausa retornamos una vez con más aquí en el mañana ahora en al haber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de al haber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes al haber RD al haber asociados con el servicio ya se acerca lo que San Francisco y toda la región estaban esperando a partir de este 7 de marzo comienza la gran reapertura del nuevo supermercado por venir ahora más grande con nueva imagen nuevas áreas más servicios más variedad y más barato con la calidad que tú mereces celebramos junto al pueblo con degustaciones música en vivo e increíbles ofertas por todo el mes de marzo exclusivas del nuevo supermercado por venir la costumbre de vender barato gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana continuación vamos a presentar unas imágenes de la comunidad Montellanos Alcido justo nos habla el director de la Junta Distrital de allá el señor Celso Núñez sobre estas condiciones ustedes están viendo la carretera como está total deterioro pero esa carretera hace poco tiempo que la repararon y miren como ya está y miren los derrumbes también porque la tierra de allá es más movediza hay una zona que solo la tierra es color anaranjado esa carretera la inauguraron no hace mucho no hace mucho que les repararon así es y miren parece que le pusieron una capita y no le trabajaron bien esas son las consecuencias que la cobran la cobran como buena y nueva la cobran con un desbache la cobran con qué sé yo cuántos metros cúbicos de transporte de material la cobran de 6 pulgadas de asfalto y mira y ahí no debe tener ni dos vamos a escuchar a Celso Núñez director de la Junta Distrital la carretera está deteriorada de los azules para acá por consecuencia de unos aviones que se están haciendo en Cañada Clara en Catel en los montes los camiones cargando la piedra la han destruido y la consecuencia de tanta lluvia que están cayendo aquí en el distrito esperamos en Dios y en las autoridades que vengan en auxilio de nosotros para que no se nos siga destruyendo la carretera que tanto sacrificio ha costado bueno vemos que ha sido vamos a decir unos veces porque es una carretera modelo una carretera no tiene mucho tiempo que la hicieron también no, esa carretera tiene 3 o 4 años de construida lo que pasa que parece que el material que se echó de la comunidad de los azules hasta los montes fue un material de mala clase malo tenía mucha tierra y donde se tiró ese material se están haciendo baches por la consecuencia de lo que te dije anterior de los camiones y de las tantas lluvias ¿qué tal avanzada va la construcción de los aviones? los camiones de los montes para allá ya se terminaron ahora se van a construir los aviones de la comunidad de los azules dos que faltan allá ellos no han prometido de que ellos van a resolver los problemas pero los problemas se están agravando están muy grandes los hoyos que se están haciendo y se nos va de la mano a nosotros como autoridad de aquí de la parte alta del distrito de poder reparar esos hoyos estamos esperando a ver lo que va a pasar vamos a hacer contacto con autoridades hoy mismo vuelvo a donde el gobernador y el senador viene el viernes para acá para ver lo que vamos a tratar de hacer con el TTO bueno así es que se reúna con las autoridades que buscan solución y sobre todo debe haber algún tipo de sanción quien construyó la carretera algún nivel de garantía nivel de garantía tres o cuatro años hace que se hizo y miren es verdad que ha llovido mucho es verdad que ha llovido pero deben hacerla de mejor calidad si intervienen una carretera eso es robo eso es robo bueno ya esa parte de ese deslizamiento no corresponde a lo público sino que es un constructor privado que también tuvo muy mala construcción para hacer este tipo de estabilizador de la tierra porque parece ser que hay una vivienda o una propiedad pero con respecto a la carretera no hay razón que en cuatro años produzca esto puede haber un bache en un sitio pero que produzca eso ya hay corrupción que los camiones pesados tienen que transitar deben prever eso y deben hacerla bien hecha la carretera eso fue como una mano de pintura pero por Dios así es la tiraron encima de todos los baches mucho duro no hubo un desbacheo no hubo un material de resistencia abajo tú sabes una cosa uno no quiere criticar al gobierno en todo eso es robo Francia pero estas son de las cosas que debe el gobierno defenderse para decírselo así como un consejo defenderse y no dejar que lo acabemos por este tema deben prever eso porque ya cuando le llega esto es buscar al constructor y cuánto estaba destinado para esa carretera y si se cumplió con todo y cada uno de esos presupuestos tú sabes cuál es el modo vivendi generalmente cuando se hacen esas construcciones así en lugares distantes en esos lugares un político le dan la obra y busca a su ingeniero los ingenieros hacen su trabajo pero es para sacar partidas es como un asunto para beneficiar a fulanos y fulanos pues tenemos que cambiar el tema ya el titular nos lo dice está puesto ahí en pantalla es otra situación también que es un camión que ha sido entregado hace una semana pero eso es de la eso es de Andreina no de la alcaldía es de ella personal usted sabe que lo criticamos aquí el culto a la personalidad un error y mal asesoramiento un error tan hermoso un camión de basura un camión de basura mal asesoramiento se llama eso estás a tiempo de quitarla Andreina es verdad lo que dice Fulio con un nombre más que suficiente la gestión y el año pero poner los rostros es una mala práctica que venimos arrastrando desde lejos y además por eso el vagón y atrás no, no atrás alante al lado como quiera no debiera el problema de ahora es que está dañado y hace como una semana que se entregó sí pero fue usado que se compró entonces ahí recibieron asesoría según tengo entendido móvil soluciones como que móvil en razón de este vehículo que está dañado me llegó la información y me gustaría que me indiquen si es cierto o no porque yo no puedo pensar que el ayuntamiento de San Francisco de Macoría haya adquirido una plataforma una grúa con bombos y platillos y me dicen que la devolvieron o que está dañada al igual que el camión porque sabemos que fue usada y bien explotada porque se nota que fue rebindiada que fue condicionada pero yo quiero que me digan si es verdad porque no creo que eso pueda ser así bueno penoso lo que está pasando es tiempo señores como cada jueves de diagnóstico social la doctora Andrea Manjarese está más que le